Somos The Hill Frequencies, un dúo de Marbella, que basamos nuestra música en el Hill Country Blues, pero hacemos nuestras composiciones originales, basadas en este estilo de música. Aunque luego, bueno, ya va derivando el joven nos da la gana. El Hill Frequencies es el resultado de habernos conocido, Patri y yo, de tomar un camino como pareja y nuestra afición mutua por un estilo que no es muy conocido en España, de blues, que es el Hill Country Blues, el blues del norte del Mississippi. Y decidimos centrar nuestra atención en este género para desarrollar nuestras composiciones originales. El nombre de Hill Frequencies viene a raíz de eso, de la palabra Hill, por el Hill Country Blues, y también porque vivimos en una colina. Y Frequencies, pues bueno, las frecuencias que pueden resonar desde donde estamos hasta todas las partes del mundo. Bueno, pues Nacho y yo nos conocimos en un bar de Marbella, donde él daba un concierto, y yo fui con una amiga, y él estaba de hombre orquesta, de one-man band, y bueno, me encantó. Y mi amiga, que es muy hecha pa'lante, pues dijo que había que conocer al músico y a ella que fuimos. Y nos presentamos, le dimos la enhorabuena porque había hecho un pedazo de concierto y yo la verdad que no estaba acostumbrada a escuchar ese estilo de música y aluciné. Y nada, yo en aquel momento quería aprender a tocar un instrumento musical y me había centrado en la guitarra. Entonces estaba buscando profesor de guitarra, de allá que se me presentó la oportunidad, y me dijo que él podía darme clases. Así fue como comenzamos. En ese momento yo estaba promocionando mi segundo álbum como one-man band y necesitaba algunas fotos para hacer la promo del disco. Lo bueno fue que Patri tenía bastante experiencia en el tema de la fotografía y sobre todo en el tema de retratos. Entonces me hizo algunas fotos que sirvieron para hacer los carteles y la promo de ese álbum. Y durante todo ese proceso de yo darle clase de guitarra y de ella hacerme la foto, pues empezamos a entablar una amistad que más tarde se convirtió en ser pareja. Pues bueno, ya sí, después de... La verdad es que fue todo bastante rápido. Comenzar como pareja, ya me introdujo en el mundo musical, abandoné la guitarra porque ya lo de la psicomotricidad fina no es lo mío. Y me hizo... Me senté en su batería que él tenía como one-man band y empecé ahí a hacer los primeros pinitos y la verdad que me enganchó. Y fue donde decidí que quería aprender a tocar la batería. Luego empecé también a coger el washboard, la tabla de lavar, y él que ha tenido mucha paciencia conmigo y que además ha confiado mucho en mí, me ha dado mucha confianza cuando yo creo que no lo hacía demasiado bien y él me ensalzaba y se atrevió a llevarme con él a los conciertos. Entonces empecé ahí a soltarme, primero con el washboard y luego pues así con cositas sencillas con la batería y empecé a acompañarle en sus conciertos a los que él iba como one-man band. El tema también de cómo decidimos enfocar el estilo que hacemos era porque bueno en el sitio donde vivimos aquí en España también hay muchos artistas de blues, muchos músicos y de muy buena calidad pero también echamos en falta el estilo este que ha sido igualmente de importante dentro de este género musical de blues como es el blues del norte del Mississippi. Muchas bandas pues siempre han tirado por el estilo Chicago, el estilo Texas, el Piedmont pero no se han metido muy de lleno en el blues del norte del Mississippi así que por intentar también entrar en este circuito de blues pues decidimos enfocarnos solo en un repertorio de Hill Country Blues empezamos con temas de R.L. Bansai de Junior Kimbruch, Robert Belfort y desde primera hora estamos componiendo canciones basados en estos artistas. Sí, yo también cuando empecé a... porque yo no era muy buena conocedora de los estilos de blues y fue Nacho quien me introdujo a todo este mundo entonces fui escuchando distintos artistas del género y la verdad que el Hill Country Blues me obsesionó entonces es como que he ido aprendiendo a tocar el instrumento con estos ritmos de batería entonces es ahí donde me he ido desarrollando. Para nosotros es muy importante también dar a conocer este género porque, bueno, nos sentimos muy relacionados con ellos es un género que nació de las familias de allí del norte del Mississippi como Ota Turner la familia también Bansai y, bueno, entendemos que esto es algo a tener en cuenta ya que compartimos vida y somos nosotros una familia también pues nuestra música nace de nuestro entorno familiar y son nuestras propias experiencias las que contamos a través de ellas En el comienzo de Hill Frequency fue prácticamente fácil conseguir los primeros conciertos debido a los contactos que tenía sobre todo en la ciudad donde vivimos, en Marbella que nos sirvió de toma de contacto con el público y ver cómo funcionaban nuestras primeras canciones originales nos dimos cuenta de que había cierto interés que era algo que que cambiaba un poco a lo que se suele escuchar por aquí y... Llamaba la atención el formato dúo guitarra y batería aunque ahora ya hay muchas formaciones así pero cuando empezamos no había damos Bueno, siempre hemos auto editado nuestra música nuestro primer álbum fue en 2019 y... y lo grabamos en casa después lo estuvimos dándolo a conocer a través de... de los medios que teníamos a mano de algunos contactos que... que yo tenía ya de mi anterior... de mi anterior formación como One Man Band y... conseguimos tener una buena crítica dentro de la prensa del blues de la prensa especializada en el blues y también en la música independiente aquí en España Contacté con algunos productores también norteamericanos para... tener la... la opción de... que nos pudieran editar... ese álbum allí que era también... nuestra intención y... y uno de ellos con los que contacté era... Tom Catalano eh... miembro de Little Hurricane e ingeniero de sonido que ha trabajado con artistas como Neil Young y... bueno, el primer contacto eh... no es que fuera rechazado pero... él nos comentaba que... que para... producir un álbum debería también de grabarlo y... tendríamos que viajar hasta San Diego para ello y era algo imposible además que el trabajo ya estaba hecho entonces... bueno... nuestra relación quedó ahí pero... al menos... ya empezamos a entablar alguna amistad con... con Tom sí... sí... luego... vino la pandemia que nos dejó a todos... encerrados que... paralizó el mundo y... bueno... y entonces pues nos dedicamos a... a grabar en casa y... y grabamos... eh... las canciones que ahora... eh... forman parte de nuestro segundo álbum Routine Break y... durante ese tiempo pues... Nacho volvió a... a contactar con... un montón catalano y... y... con Celeste Espina con Sisi los miembros de Little Hurricane que en aquel momento contactábamos con ellos como Little Hurricane porque también eran... nos fijábamos mucho en ellos en su formación en su estilo de... de música y han sido también una inspiración para... para nosotros y... y... y también su forma de... autoeditarse ellos toda su música eh... y nada... volvió a... a contactar con él y... y esta vez pues sí que le pareció... interesante... el... escuchar nuestras nuevas canciones y... ver... que se podía hacer y la verdad es que... pues... ha sido... toda una... una suerte y... y bueno... alucinante que... que... que nos haya... que haya apostado por nosotros y... y por esas canciones que le... que le enviamos nos pidió que le enviáramos unas demos él quería escuchar alguna de... de nuestras canciones y... y... más tarde pues... nos pidió de... de... de grabar de nuevo esas canciones ya bajo su dirección de cómo... cómo quería cada pista eh... entonces... bueno... aquí en casa... eh... montamos el... el set... y grabamos según sus... sus indicaciones... hemos estado trabajando las pistas conjuntamente también... eh... y... y bueno... le ha dado un carácter que... que... muy personal también... eh... en un principio se habló de... eh... una vez tuviera la producción... de las canciones hechas... de cómo iban a sonar... y estructuradas... entrar a un estudio de grabación... profesional... eh... para volver a grabarlo... pero... eh... Tom... eh... gran... ingeniero de sonido... consiguió sacar... eh... 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 nuestra música a flote... pues... grabada aquí en casa... y... y... y obtener el resultado que hemos obtenido... con el que estamos muy contentos... y... y satisfechos. nuestra música... eh... no sólo son las interpretaciones en sí... sino que... que hay un desarrollo detrás de ello... ya que vivimos juntos... eh... los ensayos no son como... un ensayo de una banda cualquiera... sino que... que nuestra propia... convivencia... eh... es... un ensayo en sí... cada día... y... y... las letras aparecen... así... eh... de la manera en que vivimos el día a día... con Rooting Break... eh... esperamos también abrirnos paso... eh... entre una audiencia... eh... en Estados Unidos... eh... ya que ha sido producido por... por Tom... allí en... en San Diego... en California... ampliar nuestros... horizontes... y que nuestra música... pueda llegar a más gente... fuera de... de nuestras... fronteras... que hasta el momento... pues bueno... un poco nos circunscribíamos a... a España... y... y... y bueno pues... esto es como un... un salto de... gigante... el que... nos pueda producir él... y que pueda... y que pueda escucharnos gente... al otro lado del charco. Para nosotros es muy importante... también... el reconocer... a... aquellos artistas... que nos han inspirado... eh... los primeros artistas... de... de este género... que más tarde se le llamó... el country blues... pero que era... el blues del... del norte del Mississippi... y después también... a sus generaciones... posteriores... ¿no? eh... hijos y nietos... que hoy en día... mantienen... esa tradición familiar... en alza... y... y bueno... para nosotros... ha sido nuestro... punto de apoyo... y nuestra inspiración... para crear nuestra música... con lo que... en nuestros conciertos... incluimos algunas de esas canciones... en reconocimiento... de... de todos estos artistas... y que... este blues... del norte del Mississippi... eh... pueda llegar... a tener... también más audiencias... fuera de... de Estados Unidos... aunque... ya es suficientemente reconocido... y... ha habido muchos artistas... que... están también dando a conocer... este... este género... eh... artistas como... The Black Keys... North Mississippi All Stars... y muchos... muchos... que... que desde hace... unos años para acá... pues... están fijándose... en este estilo... Bueno... pues... desde el 29 de julio... de 2022... está... disponible... eh... nuestro álbum... Routine Break... en plataformas digitales de música... y... y... para descarga digital... nos animamos a que... hagáis un... Routine Break... un cambio de rutina... y... y... que apostéis por... escuchar música... diferente... original... y... 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 que... pues... decidáis... escuchar nuestro... nuevo álbum... que... seguro que os sorprende... no... 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 lo ve... es todo... lo ve...